Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y ya estamos tomando contacto con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, para tratar, por supuesto, temáticas propuestas por todos los que se animan a hacerlo, ¿no? Y se comunican con nosotros. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Qué alegría estar acá, otra vez. Bien, ¿cómo estás, Virginia? Bien, muy bien. Con ganas de compartir y me gusta mucho el tema que planteó Paula. Y me parece que, como es una frase que se ve mucho en las redes y, por lo tanto, se comparte mucho, interpreto que es mucha la gente que le interesa este tema y otra que no lo conoce y le va a interesar, ojalá, después. Seguramente que sí. Vamos a él, entonces. Pero vamos. Dice, buen día, Rosita. ¿Cómo están ustedes? Les cuento que he vuelto a escuchar varias veces la columna sobre el destino. Pero me encantaría si Bir pudiera hablar respecto de esta frase de Jung en concreto. Dice, hasta que hagas consciente lo inconsciente, eso dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Siempre me acompañan y no importa cuántas veces escuche una columna, porque cada vez encuentro algo nuevo en ellas que me ayudan y fortalecen para seguir trabajando sobre mí. Caramba, qué preguntita. Nos vamos a poner a hablar del destino, de hacer consciente lo inconsciente. Y tenemos que encuadrar eso, Rosita, un pensamiento que es distinto de lo que más se conoce del inconsciente. Y si alguno no es especialista y no conoce nuestra columna, le pido que se quede. Después se puede ir si ve que no le interesa, pero esto no está dirigido solamente a psicólogos o especialistas, sino que, como Paula señala, la idea es que cada uno tenga herramientas para trabajar sobre sí. Las ideas, los libros que uno lee, las columnas, todo eso, son inductores de darse cuenta. Pero a veces podría ser algo que queda en el plano de la mente. Entonces uno necesita trabajar sobre sí. Y a eso refiere Jung, con hacer consciente lo inconsciente. Quiero contarles que esta frase ha dado tantas vueltas que alguien cree recordarla, entonces la comparten las redes mal, y alguien entonces la comparte mal, y alguien recuerda eso, que estaba mal, lo recuerda peor y lo comparte peor. Y esa frase ha quedado revolcada, pobrecita. Así que, bueno, busqué el original en inglés y espero que esté traducido bien. De manera que hacer consciente lo inconsciente es distinto de lo que diría Freud. Así que, bueno, ¿qué significa en la vida personal? ¿De qué habla Jung cuando habla de destino? Y ahí Paula cita una columna que hicimos, que la pueden buscar con mi nombre y apellido, y la palabra destino van a encontrar esa columna que hicimos alguna vez. En principio, Rosita, era la, digamos que Jung parte de la idea de haber unido la psicología con la espiritualidad. Él entiende que lo más profundo de nuestro inconsciente no son lo que nos hizo mamá, lo que nos pasó cuando éramos chicos, en la adolescencia, en los complejos que tenemos, los conflictos, los mandatos, las creencias, los grumos del inconsciente. Eso es una parte de nosotros mismos. Pero el núcleo del inconsciente para Jung, él le llamó sí mismo. Podríamos decir es nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra esencia, según al autor que tomemos. Y él estudió distintas tradiciones de Oriente. Y llega a esta conclusión como fruto de haber investigado una frase tan pequeña, de haber investigado muchísimo. Y las tradiciones de Oriente nos hablan de inconsciente también, con otras palabras. Pero cuando dice Jung que ese es nuestro núcleo, entonces, yo les propongo imaginar esto, la superficie de la tierra, de nuestro jardín, de la plaza de nuestra ciudad. Y allí abajo hay un mundo. Allí abajo hay cositas enterradas. Allí abajo hay cosas, como sucede por aquí, por donde estoy, cosas prehistóricas. Es decir, que es zona de, vos lo sabés muy bien, excavado y desenterrado muchos de los principales dinosaurios, los huesos, claro. Allí abajo, entonces, hay cosas que alguien perdió hace 200 años. Y hay napas de agua. Esto es, alguien alguna vez me preguntó qué son napas de agua. Porque, claro, en la ciudad no es como aquí que tenemos una bomba de agua que extrae de 30 o más metros de profundidad. Estoy yendo al tema del inconsciente. Solo les pido que imaginen entonces la superficie del agua, perdón, la superficie de la tierra y alguien que está haciendo un pozo para llegar a extraer agua que es más rica que el petróleo acá. Entonces, y ahí instala todo el sistema para que una casa tenga el agua para regar, para tomar, para todo. A medida que excave y vaya sacando la tierra con máquinas especiales, va a ir encontrando entonces distintas cosas hasta que el agua, aleluya, llega. Podríamos decir que, entonces, ese agua pura sería lo que nos da de beber dentro nuestro, nuestro sí mismo, aquello que éramos antes de nacer, aquellos que seguiremos siendo después de morir. Es indestructible, no perece cuando la muerte se lleva al cuerpo, por decirlo, que muere es el cuerpo. Y cuando un niño nace, nace con eso a flor de piel, luego se va taponando con los condicionamientos externos. La vida nos va disociando de ese sí mismo y nuestro trabajo es volver a encontrarnos con él. Mientras no lo hacemos, vagamos ciegos por el mundo. No nos damos cuenta de qué es una fantasía nuestra, qué es una proyección que hacemos sobre otra persona. de modo tal que ir a comprender qué es lo que hay en el inconsciente es ver qué huesitos hay y qué cositas hay enterradas así, que ahí sí son nuestros dolores, nuestros complejos, nuestros sufrimientos, nuestros traumas. Eso, por supuesto, no lo podemos ignorar. Pero lo que necesitamos saber es que la persona que está escuchando en este momento, nosotras dos, todos tenemos en el fondo de nosotros mismos ese sí mismo que quiere expresarse, ese agua pura que quiere darnos de beber. Quien aprende a contactar con ese sí mismo en las tradiciones de las antiguas, perdón, en las antiguas tradiciones, sí, de espiritualidad, en algunas está representado Rosita por el camello. no hace mucho fue reyes, eso es todo un símbolo y el camello es un símbolo porque bebe de sí mismo, por eso puede atravesar los desiertos, tiene un reservorio de agua de manera tal que cuando va atravesando el desierto y no hay agua disponible, bebe de sí. Nosotros necesitamos beber de nosotros mismos de manera tal que en ese inconsciente también hay talentos, hay belleza, hay intuiciones y el inconsciente nos grita desde nuestros traumas y dolores, pero también grita ese inconsciente profundo que quiere que cumplamos con nuestro destino, que sería en ese sentido destino, yo lo escribiría con mayúsculas si me permite, destino sería aquello para lo que hemos venido y que hemos olvidado, redondearía con esta con esta idea Rosita, me hace tanto que ni creo haber hablado en la radio de esto, hay un antiguo cuento sufi que habla del hijo de un rey que sería el príncipe, príncipe significa principio, el principio de algo nuevo, o sea que representaría el sí mismo, el principio, el sí mismo expresándose de a poquito, el rey manda a su hijo a visitar una tierra lejana de su reino, como era muy lejana hasta tenían su propio idioma, sus propias costumbres distintas de donde vivía el príncipe y recordemos que en tiempos antiguos había muchísima gente que moría sin salir de su aldea porque todo era lejos entonces el príncipe hace un largo viaje para poder ayudar a enseñar el idioma tener conexión con esa parte del territorio cuando va llegando va encontrando habitantes de ese territorio se va quedando a dormir en distintas tiendas en distintas casas va aprendiendo el idioma para poder comunicarse las costumbres se le gasta su ropaje de modo que le dan ropas del lugar y cuando llega al corazón de esa tierra se ha pasado mucho tiempo entre habitantes periféricos de esa tierra y cuando llega se enamora de una mujer de ese lugar se casa con la mujer del lugar tiene un hijo habla su idioma cría a su hijo con las costumbres de ese lugar ha olvidado totalmente ni de dónde viene ni qué es un príncipe ni cuál era su misión su tarea porque los condicionamientos del entorno le han producido el olvido de sí eso que le pasa al príncipe en esta historia simboliza lo que nos pasa a nosotros mismos que hemos hablado muchas veces aquí pero creo que nunca con este cuento que me parece tan además posible para la vida específica de una persona de otras épocas entonces nos hemos olvidado de nosotros mismos y lo que Jung dice es que sobre todo después de la segunda mitad de la vida tenemos la posibilidad de contactarnos con nuestro sí mismo ¿por qué? porque vamos a estar insatisfechos con lo que hemos hecho con nuestra vida si estamos más despiertos que el promedio hay gente que sigue de largo no más pero Paula que hace esta pregunta está buscando ¿cuál es su destino? entonces en la pregunta Rosita hay dos aspectos que Jung plantea según yo la entiendo encontrar aquello que es un impedimento para cumplir el destino de cada uno de nosotros que serían los aspectos aflictivos de la mente como diría el budismo y hay que desenterrarlos y hay que conocerlos porque si no en función de eso vamos a tomar malas elecciones nos vamos a desconocer y también vamos a encontrar que el inconsciente nos quiere guiar hacia aquellos lugares situaciones aprendizajes que harían posible que el príncipe cumpla su misión que nuestro destino como seres portadores de una porción de lo divino en nosotros podamos realizar aquello que eso vino a cumplir y para eso necesitamos conocimiento de sí para ir aprendiendo a discernir intuiciones de autoengaños impulsos esenciales de impulsos perdón de impulsos impulsos esenciales respecto de lo que son impulsos de lo aprendido y condicionado y ese discernimiento requiere de mucha mucho trabajo sobre sí que es lo que está haciendo Paula así que bueno esto sería largamente la introducción a un tema profundísimo y me gustaría escuchar lo que quieras compartir Rosita por favor cuando sentimos que algo nos hace ruido esto dicho entre comillas es porque nuestro inconsciente está tratando de llamarnos la atención eso por un lado ¿cómo logramos esa conexión? ¿cómo entender la señal de nuestro inconsciente? lo dejamos para después de la pausa ¿te parece? es muy importante muy importante tu pregunta el cómo siempre es importante porque bueno una torta es muy rica un pastel es muy rico pero cómo se cocina cómo es el procedimiento quiero yo hacerlo así que bueno vamos a eso después de la pausa entonces listo retomamos contacto con la licenciada Virginia Gawel para continuar con este planteo que hizo Paula desde Olava Ría me quedé me quedé con tu pregunta y voy a repetir algo dicho otras veces pero es necesario una de las principales tareas que tenemos para hacer que nos permita ser hábiles para manejar nuestra vida manejar lo manejable controlar lo controlable cambiar lo cambiable es la capacidad de discernir la capacidad de discernir tiene que ver con esto de cómo se distingue cómo distingo lo que es una intuición que me va a llevar a una vocación por ejemplo o sea que voy al lugar que parece equivocado pero finalmente es el lugar apropiado mi inconsciente me lleva hacia encontrar lo que no se me hubiese ocurrido mi inconsciente me ayuda con un sueño mi inconsciente me guía como lo dice Jung bien esa guía se puede discernir se puede distinguir pasando por una escuela muy dura que es la escuela de error en realidad en la escuela en la escuela común también vamos por ensayo y error ese es el modo de aprender de manera que el poder distinguir cuando nos estamos equivocando de cuando estamos acertando va a ser también ensayo y error obviamente que la persona intensa la persona que se juega por la vida la persona que quiere cumplir su vocación con esa misma intensidad se va a equivocar y está bien está bien porque esa intensidad le fue puesta si se me permite la expresión nos fue puesta está dentro nuestro si quieren para que cumplamos nuestro destino escuchamos esa voz pero se distorsiona entonces a medida que nos volvemos acá Tashi quiere salir y Jude también bien vayan vayan chicos vayan vayan ¿no? bueno quieren que abra la puerta por lo pronto este es el folclore de esta casa o sea que todo el mundo manda un saludo a Tashi y Jude que son los principales habitantes de aquí esa el capitalizar el error el capitalizar las decisiones que tomamos en la vida el no ser tan auto juzgativos no ser juzgativos de nosotros pero tampoco de nosotros esa capitalización lo que permite es que nos volvamos cada vez más expertos en nosotros mismos Rosita lo esperable es que ni siquiera nuestro terapeuta sea tan expertos en nosotros mismos como nosotros mismos porque uno puede cambiar de terapeuta a lo largo de la vida pongamos que alguien eligiera eso yo lo elijo soy una paciente muy devota de mi trabajo sobre mí la propuesta de una terapia es que el paciente se vuelva experto en sí mismo ¿y qué significa eso? y experto es alguien que conoce por ejemplo máquinas como conocía mi papá y si hay un ruido ni bien escucha sabe qué es lo que está produciendo el ruido experto en nosotros mismos significa haber andado muchas horas de vuelo y yo no aspiro a otra cosa en el fondo que a irme de aquí habiendo sido experta en Virginia Gawel el resto está está con eso es difícil claro que sí pero todo oficio lo es voy a relatar algo que me pasó una vez en una gomería que está en Mitre después de la calle Humberto en la ciudad de Luján o sea que alejándose del centro es una gomería que está en la mano derecha observé que mi coche tenía algunas dificultades que yo desconozco entonces paré allí para pedir ayuda entonces supongamos que se llamara Cacho que es un un sobrenombre muy común en nuestro país son los Oscar Cacho la señora necesita le pasa tal cosa bueno entonces vamos a tener que dar una vuelta a la manzana se sube al lado mío porque yo le digo va a conducir usted no, no y se sienta en silencio en silencio con el señor al lado mío sin que me dijera una palabra yo supuse que querría ver en las manos al conducir qué era el problema cuando llegamos le dijo al dueño del lugar cuál era el problema entonces pregunté qué es lo que hicimos recién cuál es el rol de Cacho es el escuchador o sea que por eso sale en silencio además de ser introvertido escucha qué sonido hay que anuncia una deficiencia en el automóvil y era tal cosa me arreglaron la tal cosa y me fui contenta para poder saber ese señor en lo complejo que es un automóvil sobre todo hoy que el ruido se produce en tal lugar por tal razón y hay que cambiar tal pieza es que anduvo mucho se equivocó mucho cambió muchas piezas que no eran hasta encontrar la cierta entonces ser un escuchador de sí mismo es trabajar sobre sí aprender a auto observarse esa es la gran palabra la pondría con mayúscula Rosita auto observarse sería el equivalente a Cacho andando en silencio en auto auto observarse es conocer cuándo estoy entrando a mi zona se me está abriendo la aplicación de los celos se me está abriendo despertando la situación de ay yo me porté bien y me hicieron mal o sea que uno va descubriendo en qué habitaciones internas va entrando y va dándose cuenta que en algunas hay olor a podrido y hay que limpiar en otras es el lugar donde se guarda la basura y hay que reciclar y así va encontrando la habitación de los talentos y al ir despejando limpiando ordenando por dentro lo que va hallando es para qué nació uno y me acuerdo de Albert Schreiser que tiene alguna frase que me disculpe él si la la modifico él decía que para poder ser feliz había que encontrar dentro de sí en qué uno es bueno en qué puede servir y en función de eso cómo hacerlo y estamos hablando de un premio Nobel de la paz que se fue creo que desde Suiza a vivir a África y ayudó en la salud a un pueblo muy carenciado y se quedó allí hasta el final de sus días pero no como el príncipe sino habiendo encontrado que eso le hacía feliz y que ayudaba a la gente a curarse de algo que si no se moriría de manera tal que él encontró su lugar allí vemos que Jung encontró su lugar en trabajar sobre sí le sugiero a quien tenga ganas leer la autobiografía de Jung que se llama Recuerdos Sueños Pensamientos encontramos allí la descripción descarnada de él y él decía que todos los errores que había cometido todas las cosas que él pensaba y sentía que creía que estaba loco entonces esto poder aprender a discernir a distinguir las voces toma tiempo pero quien no lo hace le va a tocar toda la vida toda la vida le va a tomar porque va a encontrar quien no reconoce dentro de sí porque no se observó porque no se llevó a examen a sí mismo examen en el sentido de examinar de autoobservar lo que puedo decir es que el trabajo sobre sí lleva a la felicidad lleva a la felicidad esa es la la conclusión lleva al gozo de la vida si se quiere para que no usar una palabra que se ha trivializado tanto lleva al gozo de la vida Rosita te digo sinceramente en la observación que puedo hacer digamos sobre mí o sobre el resto lo que considero es que por lo general uno no busca conocerse a sí mismo es como si se tuviera miedo sí en el fin del auto-odio el pequeño libro que está dando vueltas desde 2021 dediqué un capítulo algo que no encontré que le pusiera nombre otra persona antes o sea no es que antes ningún psicólogo le haya llamado de algún modo yo no lo encontré ni en inglés ni en francés ni en español así que le llamé intrafobia y hay un capítulo destinado a la intrafobia la fobia es por decirlo de algún modo la evitación de algo porque nos produce perturbación nos produce miedo y nos va chiscando la vida alguien le teme a los perros entonces evita ir hacia donde vendían su fruta perferida porque hay un perro que le ladra en el camino entonces evita entonces va haciendo tres cuadras de más para ir a esa frutería luego encuentra que hay otro perro entonces hace más cuadras de más hace otras cuadras buscando otras fruterías y lo que va haciendo es complicarse la vida y achicando su posibilidad de libertad entonces la fobia la evitación hace falta enfrentarla porque si no quedamos presos de ella y eso va a ser si no escuchamos a lo de adentro dice Jung aparece en la vida como destino entonces la vida te dice mira hace 27 cuadras para ir lo que está a la vuelta de tu casa evitando los perros que te ladran o trabajar para que no te asusten más los perros entonces necesitamos trabajar para que no nos asuste más lo que nos asusta y lo primero que nos puede asustar es lo de adentro temo encontrar dolor temo que mi terapeuta si tengo un terapeuta me haga más desorden en mi vida no quiero pensar en eso ya sufrí demasiado y bueno eso es como tener dolor en una pierna quebrada que va soldando mal porque uno no permite que el fisiatra el kinesiólogo nos ayuden y uno va quedando innecesariamente rengo en la vida porque si uno recibe la ayuda apropiada lo que va a encontrar es que aprende otra vez a caminar de manera que la evitación de sí mismo mira que curioso por evitar lo que está en las capas superficiales de la tierra en la imagen que recién di nos morimos de ser Rosita nos morimos de ser entonces vamos buscando el agua en los demás pero el agua de los demás es para ellos el agua de los demás es circunstancial para brindar no es mi agua yo tengo que buscar mi agua y esa es la tarea de la vida digo que además hay otro factor me parece a mí que en esa búsqueda para evitar digamos aquello que te provoca miedo también se va la vida sí se va la vida se va la vida pero yo te diría que ahora si lo anotamos como ejercicio yo ¿qué evito? yo me voy a poner una alarma cada dos horas que suene para recordarme a mí misma observarme yo voy a notar mis hallazgos en un archivo en un cuaderno antes de irme a dormir o sea requiere de ese trabajo en lo personal lo he hecho desde muy jovencita y una vez que uno se acostumbra a auto observarse o si se quiere más que eso desarrolla habilidad porque le ha puesto empeño empieza a ver sus propios mecanismos y empieza a encontrar que eso que la vida nos traía como destino o sea miralo o miralo o lo miras o lo miras entonces uno ve por ejemplo que ayuda de más y que se ha quedado en un vínculo confundiendo ser querido con ser necesitado cuando descubro eso voy a lo mejor me va a tomar tiempo pero voy deseligiendo vínculos voy deseligiendo actitudes voy voy a poder decir que se ocupe otro no yo estoy de vacaciones la verdad conmigo no cuenten va diciendo que no por ejemplo va diciendo que sí a lo que realmente es que sí de manera tal que la auto observación entre nada da como fruto la felicidad y el evitar el dolor evitable en verdad el aprender a meter la mano y sacar el agüita fresca de adentro es muy gozoso es muy gozoso yo lo que veo seguramente a Paula le pasa es que al que trabaja sobre sí lo que va encontrando es cada vez un mayor margen de libertad si viene desde afuera Rosita vienen accidentes vienen personas que nos van a mostrar lo que no queríamos ver y ahí hago un asterisco buscar la noción de la sombra hay una conferencia que di de dos horas sobre la sombra el que tenga ganas tiene como trescientas mil vistas porque importa este tema porque si no nos conocemos en los aspectos que evitamos ver nos comportamos como realmente no somos y creemos y creemos que los demás nos ven como nosotros nos vemos pero no necesariamente es así así que eso me parece que de hecho si a la vida le sacáramos esta intención de conocerse de desplegar los propios talentos de disfrutar de uno mismo de dejar de automaltratarse de auto odiarse si dejamos de hacer eso la vida se vuelve apasionante apasionante y ahí uno encuentra el otro aspecto del destino que es la vocación lo que si quiere lo que si le da alegría risa juego que amigos si que amigos no que pareja si que pareja no o ninguna pareja otros modos otra vida que está en esta está en esta vida no hace falta morirse y reencarnar podemos evitar ese paso todavía Rosita ¿querés redondear esto? creo que el destino no lo tenemos muy claro todavía muchas o sea no digo que no lo tenga claro yo sino que digo que muchas veces nos equivocamos hasta que bueno hay alguna lucecita o una alarma que nos hace dar cuenta por donde era el camino que debíamos tomar y habíamos tomado el equivocado pero creo que nunca es tarde ¿no? ¿nunca es tarde? se me viene ahora el cuento de Caperucita los cuentos infantiles también tienen claves para trabajar sobre sí y Caperucita habla de esto Caperucita debe ir hacia el antiguo conocimiento de la abuela pero se desvía le cree al lobo y está tan atontada querida Caperucita donde estés que cuando el lobo se come a la abuela y se disfraza de abuela no puede discernir que ojos tan grandes tienes no es la abuela Caperucita nunca le viste la cara a la abuela nunca la miraste bien entonces se la come también a ella y el lobo sería los mecanismos primitivos que tenemos nosotros por suerte luego se liberan abuela y Caperucita pero el punto es que aprende Caperucita que no se debe desviar del camino que tiene que conocer mejor el camino entonces el camino nuestro lo conocemos andando y también vamos viendo donde nos hemos desviado en síntesis Jung también dice con esto redondeo como una vela digo yo como una candela la vida debe ser consumida hasta el final aún a través del error porque porque con frecuencia se encuentra la verdad a través del error de manera que quedarse paralizado por miedo a equivocarse es en sí un error solo que es un error donde no hay experiencia no aprende nada uno con eso cuando uno sale al ruedo va aprendiendo lo va haciendo cada vez mejor así que bueno creo que de eso se trata esta enorme frase para seguir explorando lo que duele para extraerlo de ahí abajo y dejar el terreno limpio y encontrar esa agüita en realidad en realidad la vida no es ilusión la vida es empírica y uno tiene que aprender de la prueba y error ¿no? sí y revisar a qué le está llamando fracaso a qué le está que fracasó una pareja o que terminó una pareja fracasar ¿qué es exactamente? y hay que redefinir fracaso elegir una carrera equivocada ¿es un fracaso? a lo mejor elegimos una vocación equivocada y la vida nos está diciendo no naciste para lo que estás haciendo solo que no la quiero escuchar no la quiero escuchar no la quiero escuchar bueno va a venir como destino y va instalándose cada mañana una gran tristeza porque estás desperdiciando tu vida en algo que no es entonces la palabra fracaso requiere de una redefinición también viene de romperse en pedazos fracaso y bueno junto a los pedazos y algún precioso mosaico ahí está Rosita gracias Paula por la pregunta gracias a vos Rosita siempre a nuestros escuchantes y a Mario Luis Gawel que hace magia con el audio gracias a Tashi y Jude que han decorado esta columna con sus juegos y sus idas y venidas y a la paciencia de todos porque bueno saben que es así es parte del ornamento de esta columna así es gracias Virginia que tengas un bonito día y una muy buena semana igualmente un beso enorme hasta pronto gracias gracias Virginia Gawel entonces contactada con nosotros en esta columna de todas las semanas y además tratando una temática que ha sido propuesta por uno una de nuestros oyentes Paula de Olavarría y aquel que quiera proponer algo lo puede hacer comunicándose contactándose en lo posible de manera sintética al más 54 9 23 23 52 64 97 de esta manera llegamos al final por hoy de mapas para la vida de la vida